dale corre camino mira el corre camino el coyote está aquí también en el coyote y para uno quiere perseguir el corre camino ahí va el coyote detrás del corre camino a tiempo firmar el corre camino tan rápido que no da tiempo mira el coyote que lejos va todavía mira el corre camino donde va yo que rápido se corre camino